Bueno, muchas gracias a Espobolza por la invitación, es un placer estar acá. La presentación que les voy a hacer tiene dos o tres grandes secciones, les diría. La primera es la parte económica, que es la que menos tiempo me va a tomar, pero es importante porque nos da el contexto para las inversiones del 2013. Voy a hablar muy poquito del mundo y voy a hablar después un poco de los fundamentos de la región. Más que temas de coyuntura, en realidad, temas de desempeño de mediano plazo de la región para que se entienda por qué el Mila debería ser una región muy interesante en la cual invertir, no sólo para los inversionistas domésticos, sino en particular para inversionistas extranjeros que se están fijando cada vez más en nuestros países, las bolsas de nuestros países. En la segunda parte voy a hablar de algunas de las características del Mila. Probablemente en alguna otra presentación también les ha mostrado un poco, tratando de darles a entender desde nuestra perspectiva cuáles son los beneficios que trae una inversión en el Mila frente a un portafolio que esté concentrado en acciones del Perú. Y por último, les voy a hacer una presentación de cuáles son las acciones, el portafolio sugerido en la región que tenemos en este momento. Entonces, vamos avanzando. Brevemente, ¿qué entorno vemos de inversión para el próximo año? Particularmente en términos de condiciones económicas globales. Y les diría que vemos un entorno, dado cómo está el hemisferio norte, razonablemente favorable dentro de lo que se podría esperar. Los focos de potenciales problemas o potenciales choques a nuestras economías son los mismos que han habido este año y en años pasados. Son los grandes bloques económicos. Y por qué siguen siendo focos de atención, porque los problemas que enfrentan no son únicamente problemas cíclicos o transitorios que se van a resolver en unos cuantos meses o en un par de años, sino son problemas que va a tomar, en muchos casos, varios años, una década o más, solucionar. Entonces, hay que tenerlos monitoreados. ¿Cuál es el principal foco de incertidumbre? Europa está en recesión en este momento, ya oficialmente confirmada, con unos países con una recesión más severa que otros, pero en general va a ser un año malo para Europa. Pero eso ya está básicamente internalizado en las perspectivas. Nos preocupa que esté en recesión, Europa no. ¿Qué es lo que preocuparía a Europa más que el canal de transmisión del sector real, el canal de transmisión de expectativas y del sistema financiero? Es decir, si es que los temores de que algunas de las economías más grandes, como es el caso de España o inclusive Italia, no pudieran sostenerse por sus propios medios, tuvieran que rescatarlas, darles un rescate financiero y fiscal, como ha ocurrido con otras economías menores, y que surjan dudas sobre la posibilidad de que la eurozona se mantenga integrada. Si bien este es un riesgo que sería de impacto muy alto, creemos que es un riesgo de probabilidad relativamente acotada. No es parte de nuestro escenario central. En nuestro escenario central vemos que básicamente la situación en Europa va a continuar como ha sido en los últimos años, es decir, una situación económicamente dura, desempleo alto, recesión, tensiones en sistemas, en mercados financieros, tensiones en términos de costo de endeudamiento para los soberanos, habrá algunos episodios de estrés durante el año, pero creemos que finalmente van a liberar la situación y van a seguir empujando y poco a poco generando mecanismos de mayor integración, como ha venido ocurriendo durante el 2012, el 2011, etc. Básicamente la estrategia que algunos llaman de model through, es decir, de ahí ir de a poco, es ir empujando y empujando, lo suficiente como para tener a los mercados a raya. Esto no soluciona los problemas estructurales de Europa, tienen que implementar reformas estructurales al estilo de lo que hicimos nosotros en los 90. Algunas economías lo están haciendo, pero no necesariamente a la velocidad que debían hacerlo. Y segundo, tienen que lograr una mayor integración, no solo la monetaria, la monetaria debió estar precedida por integración fiscal y una mayor integración de instancias políticas, que es lo que faltó y es a lo que están abocados ahora, de a pocos, pero es lo que están haciendo. La solución para Europa finalmente es, tienen que lograr una tasa de crecimiento más alta. Entonces, Europa, una región que va a estar dando tumbos durante el siguiente año, pero como dije, esperamos que no pase a mayores, por lo menos por ahora. Estados Unidos, una economía que ha venido creciendo un poco mejor en los últimos cortos meses, ha ido mejor que Europa en términos de ir solucionando algunos de sus problemas. Están todavía lejos de corregir todos los desequilibrios económicos que tiene, pero digamos que ha avanzado bastante más de la tarea. ¿Cuál es el riesgo de corto plazo de Estados Unidos? Lo habrán visto en todos los medios, si se le dan reportes económicos, deben estar hasta cansados del tema, el famoso abismo fiscal o fiscal cliff, que es fundamentalmente un ajuste de la posición fiscal en Estados Unidos de entre 4 y 5 puntos del PBI, para una economía que está creciendo entre 2 y 2,5%, un multiplicador fiscal siempre es alrededor de 1, significa que la economía crece 2, 2,5%, le quitamos 4,5% por ajuste fiscal y digamos que termina en recesión. Ese es el mayor riesgo. ¿De dónde surge este riesgo? Básicamente discrepancias en el ámbito político de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos básicamente no se pueden poner de acuerdo en nada. Y esto no es cualitativo, es cuantitativo. Índices de medición que se miden desde 1890 a nivel de capacidad de generar consensos en las cámaras de representantes y el Senado de Estados Unidos sugieren que están en el mayor punto de desacuerdo desde que se registran estos indicadores. La esperanza era que pasada la elección hubiera algún campo para una renegociación ya con incentivos, digamos, sin un interés político inmediato. En las conversaciones luego de la reelección del presidente Obama, los primeros días aparentemente caminaban bien, pero después se han entrampado. ¿Cuál es nuestro escenario base? Creemos que no va a haber un fiscal cliff. Sí va a haber un ajuste fiscal pero moderado, porque van a tener que ponerse a tropezones, pero ponerse de acuerdo en algunas medidas, en otras poner parches y seguir discutiendo durante el 2013. El deadline para el fiscal cliff teórico es las próximas dos semanas, porque los ajustes fiscales empiezan el primero de enero, pero para suerte del mundo muchos de esos ajustes vienen por subidas de impuestos. En Estados Unidos no funciona el régimen de impuestos a la renta, por ejemplo, no es como a cada periodista anual. Si no ajustas los cambios en tasa el 31 de diciembre, tienes que pensar ya un año después porque tiene vigencia anual. Creemos que se van a poner de acuerdo muy probablemente recién en enero, quizás febrero. O sea, va a haber algo de volatilidad, pero después lograrán ciertos acuerdos y habrá un ajuste fiscal moderado. Por lo demás, indicadores económicos de Estados Unidos sugieren que está reenganchándose en una trayectoria de un crecimiento algo mayor. Nada espectacular, pero suficiente para no ser una fuente de problemas para economías como las nuestras y para permitir que haya un upside en términos de los valores de inversiones en renta variable, tanto en la renta variable de Estados Unidos como en la renta variable de países como las nuestras. En el caso de China, una discusión muy larga, si va a haber hard landing, soft landing, es una desaceleración muy fuerte, una desaceleración moderada. Lo que hemos visto es que se ha dado el contexto más bien de soft landing. China ya no va a crecer 10%, eso ya no es posible en las situaciones actuales de China, pero debería ser capaz de tener un desaceleramiento más o menos alrededor de 7,5% o 8%. De hecho, para el próximo año esperamos algo ligeramente mayor de 8%. Con eso, tenemos suficiente demanda por commodities y puede sostener precios, contribuye con demanda externa suficiente para que tengamos un razonablemente buen año. Y esa es la nueva velocidad crucero de China. Está en medio de una transición política, las autoridades del partido cambiaron en octubre, las autoridades, esas mismas autoridades asumen los puestos oficiales de gobierno en el mes de marzo y están haciendo una transición bastante ordenada desde el punto de vista político. Y hay algunos indicadores económicos en medio de esa transición que sugieren que China ya tocó fondo y la actividad económica se está reenganchando. Tocó fondo alrededor de 6, 7,5% y ya se pasó el punto de inflexión y está apuntando hacia arriba la economía, moderadamente pero hacia arriba. Evidentemente, un contexto externo vulnerable, donde cualquiera de estas piezas del dominó va mal, va muy mal y se puede jalar al resto, pero nuestro escenario base es que por ahí el mundo la libra. Y en ese sentido, nuestra proyección de crecimiento del mundo para el siguiente año, en línea con las proyecciones del Fondo Monetario, son que va a ser un año mediocre, pero un año ligeramente mejor que el 2012 en términos de crecimiento global. Uno y dos, la composición del crecimiento es diferente. 2012 se arrancó con crecimiento alto y fue hacia abajo. 2013 debería ir al revés, arrancar de un piso y ir subiendo ligeramente durante el año. Entonces, desde un punto de vista macro en el mundo, creemos que es una situación, un contexto de cautela, pero creemos que sería moderadamente más favorable lo que fue este año. En ese contexto, ¿cómo vemos las economías del Mila? Las economías del Mila, poco para que se entendamos, ahí tenemos Perú, Chile y Colombia, lo tomamos todo en perspectiva en términos de población, Colombia el más grande, Perú el segundo, Chile la mitad básicamente de Perú. Los números no están de cierto tamaño por error, son proporcionales a las cifras, por si acaso. No es que se nos cambiaran los fondos. En términos de PBI, Perú es el país que tiene el PBI más pequeño, Chile tiene un PBI más o menos 50% mayor al nuestro, Estados Unidos en dólares corrientes no es corregido por paridad de compra, y Colombia tiene un PBI que es casi el doble del nuestro. Estas son cifras al 2011, que es el último año que ya está cerrado. En el 2012 cerramos un poco la brecha, ¿por qué? Porque hemos tenido una apreciación cambiaria, entonces nuestro PBI en dólares sube, y porque hemos crecido más que los otros países. Nuestro PBI este año es de 200 mil millones de dólares más o menos. Y en términos de PBI per cápita, Chile es el país de PBI per cápita más alto de toda la región, no solo entre los tres, no solo en Mila, sino en América Latina, casi el triple que Perú, Perú y Colombia tienen PBI per cápita más parecidos. Esto, como dije, eso tampoco corrige por paridad de compra, si corrigiéramos por paridad de compra, Perú y Colombia son prácticamente idénticos, y Chile pasa a ser, no el triple, sino pasa a ser como 60-70% más alto. Perú, dicho sea de paso, ya este año debe tener un PBI per cápita más parecido a 6.500 dólares. Ahora, ¿cuál es la historia de la región? Un poco para que la entendamos. Ahí lo que ponemos son algunos indicadores del año pasado, y después voy a poner algunos indicadores de PBI o de inflación, de un periodo más largo, pero básicamente lo que tiene que entenderse es que estos tres países son las estrellas de la región. O sea, no es solo Perú el que le va bien. O sea, a Chile y a Colombia también les va muy bien. Si uno quiere tomarlo en términos, digamos, relativos, quizás un poquito menor, un poquito peor que a Perú, un poquito menos bien, digamos, que Perú, pero es porque son economías más grandes. Pero el hecho de que tengan una masa crítica más importante también les da una ventaja para efectos de atraer flujos de inversión. Porque tienen un volumen mayor. Ahí vemos crecimiento. Perú el que más creció, no solo el año pasado, en general. Chile y Colombia muy parecidos, pero claramente distanciados del promedio del resto, del promedio de América Latina. Inflación, somos países que crecen más, con inflación más baja, y como espera abajo, en términos de posición fiscal, que es una de las grandes vulnerabilidades del hemisferio norte en este momento, los países tienen una muy buena posición fiscal. Perú-Chile, posición fiscal superhabitaria. Colombia, un déficit bastante moderado, menor al déficit que muestra el promedio de la región. Y si lo vemos en términos de deuda, la deuda de Perú y de Chile es bajísima. Chile es el país que tiene los indicadores de solvencia fiscal, los mejores indicadores de solvencia en la región, tiene un ratio de deuda PBI cercano al 10%, le sigue Perú 20%, son tasas bajísimas de deuda PBI, y Colombia tiene una tasa un poquito más alta, 35%, pero debajo de cualquier nivel de alarma, y sobre todo, particularmente debajo del 45% del resto de la región. Si esto lo comparamos con economías desarrolladas, economías de la OCDE, por ejemplo, los ratios de deuda PBI o de Europa, los ratios de PBI de Europa ahí están entre 90% y 100% en promedio, para que tengan una idea. En Estados Unidos también ya está rompiendo el 100%. Es decir, una condición, un escenario macro inmejorable para un inversionista. Viendo un poquito más ya la perspectiva de largo plazo, para que vean que esa foto que pusimos no es flor de un día, acá hemos puesto el desempeño económico de la última década, primero 2001-2010, en esos tres países, y hemos puesto ya no la América Latina, sino otras dos economías, que son las más grandes de la región, México y Brasil, pero aparte que tienen en común estas cinco economías, son las economías mejor comportadas en la región. Es decir, son las cinco economías más importantes y que son percibidas como amigables al capital privado. Algunos ya les ponen un nombre, algunos bancos ya les llaman la TAM5, como diciendo, son las cinco economías que nos gustan. Y ahí también para que veamos, si vemos crecimiento del 2001-2010, 2011-2012, y el proyectado 2013, el patrón no cambia. Las que más crecen han crecido la última década y se pronostica que sigan creciendo este año ya casi terminado y el próximo y hacia adelante, son en ese orden Perú, Colombia, Chile, claramente. Y si vemos en términos de evolución de PIB per cápita, Chile el más alto, Perú y Colombia un poquito más abajo que la región, estas cifras sí están corregidas por parí de poder de compra y como indiqué, las brechas se cierran. Perú y Colombia prácticamente idénticos en términos de parí de poder de compra. Y viéndolo en términos de cuál es el reconocimiento internacional a este desempeño económico, lo vemos ahí en términos de clasificación soberana, clasificación de riesgo, lo que podemos ver es que la línea azul es Chile. Chile es el país que tiene la clasificación de riesgo más alta de toda la región, dependiendo de qué clasificadora tomemos, acá estamos poniendo el promedio de clasificadoras, es doble a menos por una de las clasificadoras y equivalente a más por las otras dos. Es decir, está aproximadamente unos 4 o 5 peldaños por encima de un Perú, de un Brasil, del resto del rango de estos Latam 5, Perú, Colombia, México y Brasil, todos son triple Bs. Colombia, triple B menos, Perú y Brasil, triple B, y México, ahí, mixto entre triple B más y triple B. Entonces, estamos bastante pegados. Pero si vemos las trayectorias, también lo que podemos ver es que la línea azul de Chile ha seguido teniendo acuerdos en los últimos años. Perú, Colombia, también han venido subiendo. Perú ha subido cuatro noches en los últimos años, dos por año, lo cual es impresionante. Colombia está ahí, parecido a Perú. Y lo que podemos ver es que el resto de la región, que está abajo, uno diría, toda América Latina ha ido bien. No, no a toda América Latina ha ido bien. No nos ha ido mal. Pero si vemos la trayectoria en términos de clasificación de riesgo del resto de la región ha sido más bien errática. Ha habido downgrades, ha habido upgrades. Y en promedio está la región flat en la última década. En cambio, los países del Mila han venido con mejoras sistemáticas de riesgo. O sea, si nos hemos disociado, no solo de los desarrollados que vienen en dirección contraria, nos hemos disociado de una región que en promedio le va bien. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, y esto ya para cerrar la parte macro, ¿qué queremos decir con esto? Que el fuerte desempeño, el sólido desempeño económico de estos países, comparado inclusive con nosotros en la región, y el hecho de que ahora generen sinergias al unirse en un mercado accionario, dan las mejores condiciones para que atraigamos capitales y tengamos un buen momento en términos de mercados. ¿De acuerdo? El buen desempeño en los países que implica un espacio, un entorno ideal para las empresas, para el crecimiento de ventas, crecimiento de utilidades, para que las empresas crezcan, como hemos visto, ha sido el caso en los últimos años, pero claramente también ha sido el caso en Chile y en Colombia. Ahora, terminando esto en términos de profundización de mercados, podemos ver cómo tenemos mucho todavía, mucho camino por recorrer. Si lo vemos en términos de crédito bancario, carteles, fondos de pensiones, capitalización bursátil, inclusive, tenemos mucho espacio por crecer. Entonces, eso también es una señal de que no tenemos ningún tipo de restricción por ya llegar a un estadio en el cual ya es difícil romper ciertos techos. Todo lo contrario en el caso de nuestros países. Ahora, ¿qué ventajas le vemos al mercado integrado frente a la inversión en Perú? Y ahí ponemos en el recuadro, en el gráfico de arriba a la izquierda, ponemos algunos indicadores en que queremos dar la idea de qué es lo que está pasando cuando pasamos de un contexto de Perú, Chile y Colombia por separado al Mila. Lo pueden ver en términos de capitalización bursátil o en términos de volumen negociado. Es decir, si poníamos los tres países por separado, éramos pequeños. Si nos juntamos ya con un mercado integrado, como ya ocurre, claramente ya estamos en la foto. Somos por capitalización bursátil el segundo mercado de la región, detrás de Brasil, pero por delante Chile. Si lo vemos en términos de volumen negociado, estamos algo por debajo, muy poco por debajo en México. Brasil claramente despegado. Pero ya somos en conjunto una bolsa interesante para inversionistas que tienen límites inferiores, es decir, ¿dónde puedo entrar? Si lo vemos en términos de liquidez, medido como monto negociado, sobre capitalización bursátil o en términos de profundidad, monto negociado a PBI, podemos ver un poquito lo mismo. ¿Qué pasaba? Y acá la idea es comparar Perú con los otros. Perú stand alone, Perú solo, veíamos que estábamos muy por debajo de Chile o Colombia. Es cierto que acá no estamos incluyendo la transaccionabilidad de las acciones peruanas en la bolsa de Nueva York. Chile y Colombia también tienen ADRs, pero esos ADRs transan fundamentalmente en la bolsa local, no transan en la bolsa del exterior. En el caso de Perú, nuestros ADRs transan la mayor parte de las transacciones de ahí. El ADR de Credit Corp, el más negociado, después tenemos Buenaventura, SADORN. Si agregáramos eso, subiríamos considerablemente y nos pegaríamos. Pero lo cierto es que tenemos amplia liquidez en dos o tres acciones, las otras tienen una liquidez bastante menor y es lo que se ve, básicamente lo que cruza en la bolsa local todavía. Pero ahí pueden ver ustedes cómo pueden ganar en términos de liquidez y profundidad si pasan de un portafolio que sea exclusivamente Perú a un portafolio que incorpore acciones de Chile y Colombia por el lado de estos indicadores. Entonces, entendemos y es lógico que los inversionistas prefieran las acciones que más conocen, prefieran las acciones de su país. Por algo está documentado a nivel de teoría financiera internacional que hay lo que se llama home bias, sesgo doméstico. Entonces, siempre uno va a tener sobre representación en las acciones de su país. Pero eso no implica que tenga que ser 100%. Entonces, abriendo sus portafolios, van a poder obtener estas ganancias de mayor liquidez, profundidad y otras que vamos a mostrar a continuación. Acá lo que hemos hecho es un símil de Perú frente a Mila, cuál es la liquidez de Perú y cuál es la liquidez del Mila, para que vean lo mismo con profundidad, cómo se ve Perú comparado con Mila. Esto es deflatado por capitalización bursátil de Perú en el caso de liquidez, la del Mila contra la de Perú, o monto negociado en Mila contra el PBI de Perú, para que se vea el efecto escala de pasar a tener un portafolio que sea Mila. Es decir, entramos en un mercado que es varias veces más profundo, varias veces más líquido que lo que ocurre con la bolsa local. Si lo vemos a través del número de emisores, también podemos ver que hay un cambio dramático. En términos del número de emisores, si somos los campeones de la región, esto hay que tomar un poco con pinzas porque hay muchos emisores que realmente no transan mucho, particularmente en Perú, que hay una cantidad muy importante de emisores que en algún momento hubo unos beneficios tributarios de cotizar en bolsa, pero que realmente no transan. Pero lo cierto es, si lo vemos por capitalización bursátil, somos los segundos. Si lo vemos por volumen negociado, somos los terceros. Si lo vemos por ese número, somos los primeros. Estamos en los top 3 de la región, lo cual ya nos ponen las fotos de los inversionistas y eso le da mayor liquidez al mercado. Pidiendo la bolsa de Perú, si ordenamos por capitalización bursátil, vamos a notar que acciones que tengan más de 10 mil millones de dólares de capitalización bursátil, hay 3 en la bolsa peruana y de estas 3, 2 transan fuera, no transan mucho en la bolsa local. Y si ponemos una capitalización bursátil de más de 5 mil millones de dólares, estamos hablando de 7 acciones. ¿Qué pasa si pasamos a la foto del Mila? La foto cambia radicalmente. Las empresas con verde son colombianas, las rojas son peruanas, las azules son chilenas. Entonces podemos ver que en esa foto, donde tenemos las top 15, solo aparecen 3 acciones peruanas. 3 acciones peruanas considerando sábado como peruana, que uno puede argumentar que es peruano-mexicana. Y arriba de 5 mil millones de dólares de capitalización bursátil, pasa a haber 34 emisores en la región, de los cuales solo la quinta parte son peruanos. Es decir, ustedes se enfrentan cuando, si se deciden a considerar algunas acciones del Mila, de Chile y de Colombia, enfrentan un mercado mucho más interesante en términos del tamaño de las empresas de las que estamos hablando. Otro beneficio de invertir en Mila viene por la diversificación sectorial. Ahí tenemos el Inca, en el Inca casi 50% del índice es minero, 28% son financieras y después tenemos casi más de 75% de la bolsa está en dos sectores, los otros son bastante menores. Si agarramos algún otro índice, por ejemplo, el índice general bursátil, la participación del sector minero es aún más grande. Entonces somos una bolsa claramente concentrada en sector minero, después financiero y el resto son bastante pequeñas. ¿Qué pasa si es que pasamos al contexto Mila? Ahí tienen los tres países, azul, Chile, verde, Colombia, marrón, Perú. Podemos ver que de tener acciones concentradas en hidrocarburos financieras, por ejemplo, en Colombia, hidrocarburos también financieras en Perú, Chile es más diversificado, es más balanceado. Cuando hacemos la mezcla, que es el PAI de abajo, podemos ver que tenemos una distribución sectorial muchísimo más balanceada. Los sectores más importantes son financieras, tiene menos de 30%, como 25, 26, 27%. Después tenemos minería también un poquito más de 20%. Tenemos tres sectores que tienen algo más de 10% o ligeramente menos de 10%. Es decir, tenemos una bolsa regional que sectorialmente muestra una diversificación muy interesante. Ahora, esto no es diversificación sectorial, sino fue en el título de ganancia por diversificación. ¿Qué otros beneficios tenemos? Uno podría argumentar, bueno, pero tengo diversificación sectorial, mi portafolio puede ser un poco más balanceado, pero al final de cuentas todas las bolsas tienen patrones de conmovimiento muy altos. Es decir, si viene un choque externo, las bolsas se van todas hacia abajo o en condiciones normales, igual la bolsa de Perú se rinde 10, la de Chile rinde 8, la de Colombia rinde 7 y se acabó. Eso no es necesariamente cierto. Ahí lo que hemos hecho es puesto la correlación de Perú contra Colombia de la línea azul o de Perú contra Chile de la línea roja. Y lo que pueden ver es que esas correlaciones, efectivamente hay momentos en que muestran un alto patrón de conmovimiento. Correlaciones del orden del punto 7, que significa que es muy alto. Pero también, como pueden ver, ha habido momentos, particularmente con Chile, en que la correlación es cero. Es decir, una bolsa sube y la otra bolsa sube en cualquier otra dirección, pero no necesariamente sube. Y esas correlaciones, como pueden ver, suben, bajan, etc. ¿Esto qué nos dice? Esto lo que nos dice es que no necesariamente al diversificar nuestra cartera vamos a enfrentar momentos permanentemente en que todos los índices, todos los betas van para arriba, para abajo. Entonces, tenemos ganancias de diversificación importantes aún estando invertidos en bolsas dentro de una región emergente y países vecinos. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de que en distintos momentos el desempeño económico de un país otro puede ser mejor, una bolsa puede estar relativamente cara y otra relativamente barata, o puede haber efectos específicos en ciertos sectores que tienen dominancia en un país, pero no en otros sectores que tienen dominancia en otro país. Entonces, eso es muy importante a la hora que uno considera cómo posicionar un portafolio. En términos de volatilidad, otra ganancia. La bolsa de Perú, como les dije, es muy volátil. Y ahí, para que quede claro, les hemos hecho el cálculo de volatilidad con una volatilidad rolling en los últimos 10 años. Y pueden ver que la línea azul que les mide la volatilidad de Perú, ojo, esto es volatilidad, ¿ok? Permanentemente está más alta que la línea roja, que es la volatilidad del Mila. Y la volatilidad del Mila, y incorpora a Perú, por si acaso, que lo jala para arriba, hubiéramos podido poner Mila sin Perú, es decir, promedio Colombia-Chile, y esa línea roja estaría aún más abajo. Entonces, esto que nos dice, no ha habido un solo momento en el tiempo, en los últimos 10 años, que haya habido menor volatilidad en Perú que la que hubo en Chile o en Colombia. Entonces, esto nos da un ancla a los portafolios. Probablemente sacrifiquemos algo de retorno ex ante, en una ventana larga de inversión, si incorporamos acciones de Chile y de Colombia. Pero lo vamos a hacer a cambio de tener mucho menor volatilidad. Entonces, en términos de el retorno por unidad de riesgo que tomamos, ese indicador va a mejorar. Esto es otra forma de ver la ganancia por diversificación. Eso no es diversificación secundaria, como les dije, se nos quedó pegado el título, es ganancia por diversificación. ¿Qué hemos puesto ahí? Hemos puesto la frontera eficiente de acciones en Perú, la línea azul, y la frontera eficiente de acciones, si metemos Mila. Esto, por si acaso, no es un dibujo que agarramos del libro y dijimos, así es la frontera. O sea, eso lo hemos estimado, lo hemos optimizado, con data desde el 2005, si recuerdo bien. No hemos dibujado toda la curva, pero básicamente si la dibujáramos toda, lo que ocurre es que, en función de su alta volatilidad y su alto retorno en el pasado a la bolsa peruana, que no esperamos tampoco que sea tan alto en el futuro, lo que ocurre es que la curva roja se puede jalar bastante más abajo. La curva de Perú no. Perú es casi una inversión de esquina. De muy alto retorno, ha sido de muy alto retorno, pero muy alto riesgo. Pero lo concreto es, aún si queremos estar en ese tramo de la curva, es decir, no irnos hacia abajo de la línea roja, es decir, quiero sacrificar más retorno, a cambio mucho menos volatilidad, aún si queremos quedarnos en tramos de retornos altos, teóricamente, podemos encontrar una mezcla más eficiente. Es decir, nos movemos a la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la curva azul, a la curva roja. ¿Qué significa? Obtenemos el mismo retorno con menor riesgo, con menor volatilidad de la cartera. Y esto, como dije, es de data histórica. Eso no es un predictor de lo que va a pasar a futuro. Si yo tuviera que ser un predictor, les diría, Perú va a dejar de tener retornos tan altos. ¿Por qué? Los años del 100% de rendimiento de la bolsa ya no van a estar ahí, pues. Pero cualitativamente la foto, digamos, es la misma. Perú probablemente tiende a tener un retorno, un promedio, una ventana de 3, 4 años, que las otras bolsas, pero a costa de asumir bastante más volatilidad. Por el hecho que tienen mineras para comenzar. Entonces, esta es otra razón por la cual es conveniente, conforme vamos conociendo las empresas de Chile y Colombia, ir diversificando una parte del portafolio, aún entendiendo que hay home buyers en las carteras, como dije antes. Es decir, entendemos que su cartera sigue siendo predominantemente Perú por un tiempo, pero es nuestra tarea como casas de bolsa y particularmente, específicamente, la de equipos como el mío, que son de investigación, darles a conocer toda la información posible de los otros mercados, para que tengan confianza y conozcan bien en aquello que deseen invertir. Entonces, ya entrando en la parte ya más específica, en nombres, les vamos a poner algunos ejemplos de diversificación sectorial, para que tengan una idea. ¿Qué pasa si nosotros queremos invertir en el sector hidrocarburos? Hoy día en Perú, ¿cuál es nuestra opción? Invertir en Real La Pasa, en La Vampilla, una empresa de 200 millones de dólares, tiene que hacer sus famosas inversiones para alimentar los sulfuros, etcétera. ¿Qué pasa si decidimos que incorporamos Colombia? Colombia tenemos Ecopetrol, que es un monstruo, 120 mil millones de market cap, es la empresa más grande del Mila, y tenemos otras mineras, muchas, perdón, otras empresas de hidrocarburos, muchísimas más en realidad. Y ponemos, por ejemplo, Pacific Rubiales, una empresa que tiene 7.800 millones de dólares. Tenemos en el caso de Perú y además, solamente Downstream, estas empresas son integradas, tienen Upstream, Midstream, Downstream, tienen todo. Entonces, dentro del sector, uno puede decir, paso de una empresa pequeña, con solo inversión en Downstream, a otras empresas que tienen todo integrado y son bastante más grandes. Nos brinda opcionalidad. ¿Qué pasa si queremos invertir en sector cementos? Perú, tenemos cuatro o tres, bueno, una menos ahora, la fusión, tenemos probablemente tres cementeras relevantes, una SEM, Cementos Pacas Mayo, empresas con más o menos 1.500 millones de dólares de market cap. ¿Qué pasa si incluimos Colombia? Incorporamos dos acciones más, que tienen un market cap, que es casi cuatro veces la de las cementeras peruanas, Cementos Argos, que es la empresa líder de mercado, y recientemente hubo el IPO de Cemex Latam, eso fue el mes pasado, en Colombia, es decir, Cemex escindió los activos de una parte importante de América Latina y los concentró en Colombia, y tenemos ahí otra empresa que tiene 3.500, 3.600 millones de dólares de market cap. También hay cementeras en el caso de Chile, evidentemente, si bien son algo más pequeñas. Entonces, nuevamente, ganamos por desfibrillación, tenemos empresas más grandes en los otros países, empresas sobre todo diferenciadas. Habrá momentos en que Cementos Pacas Mayo, Unión Andina y Cementos, digamos, son las empresas que muestran mayor crecimiento, realmente están más baratas. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que ayer me operaron las rodillas y supuestamente ahí estaré en cama. Entonces, por si acaso, pero por ahora voy bien. Gracias. Pero, como todos sabemos, en un momento una empresa se puede poner cara y de repente, en algún momento vemos que Pacas Mayo, Cemento Andino, caro, pero de repente, Cementos Argos no está caro y es una buena acción para reemplazar. Además, la construcción en Colombia también está ingresando muy fuerte. O sea, la historia de fuerte crecimiento de la construcción que se está dando en Perú también se da en Colombia. Y si Perú tiene gaps de infraestructura, quizás la economía en la región que tiene más gaps de infraestructura que Perú es Colombia. Aparte, porque sus ciudades principales están en la sierra. Entonces, tienen un costo altísimo de poder sacar los productos hacia la costa. Y bueno, en el caso de Chile, si tiene un crecimiento algo más bajo, son un poquito más pequeñas. ¿Qué pasa si pasamos a otro sector? Consumo, retail. Perú, ¿qué tenemos? Alicorp, todos lo conocemos, Consumo Masivo, Lindley, Bebidas, InRetail, nuestro más reciente IPO, que es realmente una retailera más diversificada al estilo que vamos a ver en las chilenas. Empresas que tienen, en dos casos, 2 mil, 2 mil y pico millones de dólares, en el caso de Corporación Lindley, la cuarta parte de eso. En Colombia, en Colombia, parecido a Perú, tiene una de supermercados, que es Almacenes Éxitos, si bien es bastante más grande, es 8 mil millones de Market Cap, y tenemos Nutresa, que es empresa de alimentos, también bastante diversificada, y también tres veces más grande que Alicorp, para que tengamos idea de escala. Metemos Chile, Chile son los campeones del retail, tenemos empresas de tiendas por departamentos, en el caso de Sencosud, 13 mil millones de dólares, Falabella, 25 mil millones de dólares, 10 veces el tamaño de un retail, 10, 12 veces, para que pongan un poquito en escala, pero también tiene empresas embotelladoras, también tiene vinos, Conchitoro, etcétera. Entonces, ganamos no solo por escala, ganamos piezas del sector retail y consumo, que no necesariamente existen en un país como Perú. Acá no hay empresas de vinos, las tiendas por departamento son tremendamente más grandes, etcétera. Sector financiero es algo en lo que estamos más balanceados, pero tenemos más opciones de bancos. Ahí podemos ver algunos de los principales bancos, el 1 y 2 de Perú, el 1 y 2, creo que es el 1 y 3 de Colombia, ahí viene la empresa que es el tercero, y ahí hemos puesto el segundo y el tercero o cuarto de Chile. Segundo es Banco Chile, BCI me parece que es tercero o cuarto. Pero en términos de Market Caps, también bastante parecidos, Banco Chile, Banco Colombia, 13 mil millones de dólares cada uno, Credit Corp 11 mil, los segundos o terceros, cuartos están ahí, en el rango de 5 mil, 6 mil. Acá tenemos un mapeo más parecido, donde todos somos, tenemos bancos en la liga de los 10 mil, 12 mil, 13 mil, y después la segunda línea en el rango de los 5 mil. Si ven en Chile hay más bancos, podemos hacer la lista un poquito más grande, en Colombia también. Pero lo cierto es, tenemos una mayor diversificación nuevamente a nivel de los sectores, que es en algún momento en que digamos, no sé, Credit Corp está caro, en una de esas vemos que Banco Chile está barato, o sencillamente diversificamos la posición y no nos quedamos con una concentración muy importante en una sola acción. Si nos vamos a Bancolombia, Banco Chile, tenemos básicamente una proxy de cuál es el comportamiento de la economía chilena, pero como todos sabemos, banco, sector bancos es bastante cíclico, y te hace una lectura muy importante de cuál es el comportamiento de demanda interna. Y si algo, un poco para regresar un poquito a la parte macro, el crecimiento de nuestras tres economías ha estado claramente liderado por sectores de demanda interna. ¿Por qué? Porque la demanda externa se ha debilitado a nivel global. Entonces, es la fuente de crecimiento en la que queremos entrar. Cartera sugerida, entrando a la cartera sugerida, preludio a eso, análisis de múltiplo de las bolsas, ahí hemos puesto los pers históricos, Perú en azul, la línea abajo, Chile en rojo, la línea en medio, Colombia en amarillo, las líneas arriba. ¿Por qué las líneas, esas líneas punteadas, las líneas punteadas nos dicen cuál ha sido el promedio histórico? El promedio histórico, digamos, desde el 2005, 2006. ¿Ok? Si pasamos a invertir a un portafolio diversificado, y tenemos que hacer lectura vía múltiplo, tenemos que tener cuidado de controlar por el per histórico de la bolsa en el respectivo país. ¿Por qué? Porque no son las mismas. En Perú los perses tienden a ser más bajos, en Colombia tienden a ser más altos. Entonces siempre hay que tener un ojo en la parte histórica. De acuerdo a esta lectura, ¿qué ocurre? Nos dice que Colombia está barato en este momento, Chile pareciera estar caro, Perú está bastante alineado a su promedio histórico. Pero nada que esté muy desviado de sus promedios históricos. Si lo vemos por el lado del dividend yield histórico, en esos tres países, un poco la misma historia. En el caso de Perú tenemos dividend yield más altos, Colombia a la inversa, obviamente por el efecto pérez como el que teníamos invertido, y ahí lo que vemos es que en general estamos bastante cerca de nuestros promedios históricos. Entonces, esta foto de múltiplos que nos dice, pareciera que en los últimos cortos meses, Chile se ha puesto caro, Colombia se ha puesto un poco barato, pero nada muy significativo. Entonces, las bolsas están cerca de, por múltiplos de sus valores históricos, lo cual sugiere que son economías que van a seguir creciendo, deberían tener algún potencial interesante de su vida. De hecho, los forecasts, no los hemos puesto acá, pero los forecasts que salen de nuestras proyecciones, las proyecciones las hacemos, ya somos un banco de inversión que opera como región, IMI Trust en Chile, Cornaval en Perú, y bueno, el banco de crédito, Créibolsa en Perú, tenemos equipos en los tres países, básicamente las proyecciones que tenemos de upside de las bolsas, bordean el 15%, 17% para cada uno de los países, dos puntos más, dos puntos menos, de acuerdo al análisis que hacemos, país por país, acción por acción. Tenemos en este momento, en el equipo, más de 80, me parece que el número es 84, 85 acciones bajo cobertura, y el objetivo es durante el 2013, llegar a 100 emisores bajo cobertura, es decir, cubrir casi la totalidad de los emisores en cada uno de estos países. Y este es el portafolio sugerido que tenemos en este momento, en el caso de Perú, que es el que mejor conocen, tenemos dos cementeras, Pacas Mayo y una SEM, la función de cemento es lima y cemento andina, tenemos una eléctrica, Ede Gel, una de consumo Alicorp, y una o dos mineras, depende de cómo queramos verla, Buenaventura, y Volcan. Volcan, ¿por qué nos interesa en este momento? Todos habrán oído escuchar de que Volcan salió del MCI de emergentes, y eso es lo que significa expresión vendedora que se ha venido dando en las últimas semanas. Esto ha golpeado mucho la acción, no estamos seguros, podría todavía golpearse un poco más, pero claramente, con la corrección que ha habido, Volcan está a un precio muy interesante para entrar, uno lo puede ir recogiendo abajo. ¿Ok? Entonces, es una empresa que nos gusta como historia de mediano plazo, pero además, esta fuerte caída, como dije, eventualmente, irá recuperando. Entonces, hay que ir considerándola para ir entrando, comprando a pocos, para promediar, pero parece no ser interesante. Buenaventura, hoy día Buenaventura, o sea, conga va o conga no va, no es tan importante. Ya lo hemos sacado, el valor fundamental, igual, la empresa tiene un montón de upside. Hoy día, Buenaventura está transando con precios de oro de 1.300. Entonces, si alguien cree que el oro va a llegar a 1.300, entonces, no la compre, si alguien cree que se va a mantener a los niveles de 1.700 y pico actuales, o va a subir, evidentemente, en algún momento, eso debe arrastrar el valor de Volca. En el caso de Alicorp, todos sabemos los proyectos de expansión que hay en otras regiones, pero también como el crecimiento del consumo viene sólido, consumo privado al 6% en Lima, y Alicorp está con una estrategia de diversificación de su cartera de productos. Edgel, el exterior del dividend yield, tiene proyectos de energía interesantes, y la demanda de energía en el Perú viene creciendo muy fuerte. Si algo, la restricción que vamos a enfrentar es una restricción fundamentalmente, podría ser de energía a la velocidad que viene creciendo la economía, si es que alguno de los proyectos que hay en cartera se atrasa. Eso evidentemente es malo para el país, pero es bueno para una empresa de generación eléctrica, porque le permite ampliar márgenes. Y bueno, Cementos Pacas Mayo, tiene todos los proyectos que sabemos de Fofatos, Almueras, y está en la región de mayor crecimiento económico en este momento en el Perú, que es la Costa Norte, y en el caso de Unasem, puede generar sinergias de la reciente fusión, y está en la parte de actividad económica más fuerte. Vamos a ver cuál es la estrategia CEMEX, podría quitarle algo de market share, pero explícitamente no tiene una estrategia de crecimiento fuerte en Perú. En el caso de Colombia, tenemos Bancolombia y Corfi Colombiana, Bancolombia es el banco más grande de Colombia, y también viene mostrando crecimientos interesantes en línea con una economía que crece el 5%. Celsia es la tercera generadora más grande del país, tiene proyectos hidroeléctricos, tiene algunos proyectos también termo para expandir capacidad, y tenemos las dos petroleras más importantes, Ecopetrol y Pacific Rubiales. Ecopetrol es bastante más estable, es una empresa muy grande, si alguien quiere estar invertido, sobre todo si alguien tiene idea de invertir bajo benchmarks, siempre tiene que tener algún tipo de posición en Ecopetrol. O sea, aunque sea pequeña, es como una posición estructural, en particular si es que alguien quiere tener algún tipo de tracero con el benchmark. Pacific Rubiales ha tenido descubrimientos interesantes en los últimos días, básicamente con la reducción de los problemas de seguridad, en Colombia se abierta una región muy interesante al otro lado de la frontera con Venezuela, y son áreas que son muy ricas en hidrocarburos, solo falta perforar. Han tenido un éxito geológico altísimo, de 80%, lo normal es que sea la tercera parte de eso, debería ir bajando en el tiempo, pero digamos, es una empresa que tiene proyectos interesantes también por explotar. En el caso de Chile, Sigto Coopers es una empresa constructora, que además en Chile, si bien es un país minero, la gran minería es una minería pública, Codelco, no hay grandes proyectos mineros que cotizan en bolsa, Sigto Coopers ha tenido una estrategia de expansión, ha entrado bastante fuerte en provisión de servicios a minería, entre otros rubros, pero que nos da exposición a ese sector también en Chile, entre otros. Financieras, tenemos SM Chile, que es básicamente la holding del Banco Chile, el segundo banco más grande de Chile. En energía eléctrica tenemos a Esgener, es la segunda generadora más grande. Tenemos en Bonor, que es una embotelladora, es básicamente la Coca-Cola de Chile, bueno, la Coca-Cola de Chile y de Bolivia. Sonda es una empresa de tecnología, también tiene otros negocios paralelos como una FP, pero fundamentalmente es una empresa de IT, que es la empresa de IT líder de la región, y tiene proyectos de crecimiento muy importantes en Brasil, 50% de sus carteles de Brasil, y un poco como indicador, tenemos indicadores de tecnología muy pobres en la región, pero la tasa de crecimiento es la más alta del mundo, en términos de adopción de tecnología. Entonces, eso le genera un mercado prácticamente ilimitado a una empresa como Sonda, y no tenemos empresas de IT en la región. Finalmente, Cruz Blanca, Cruz Blanca es una empresa prestadora de salud, cuando los países dan la transición de ingreso medio, ingreso medio alto y hacia arriba, básicamente los hogares comienzan a gastar una porción más importante de su ingreso en dos tipos de bienes, de servicios en realidad, educación privada y salud privada. Eso ya se está viendo en Perú, pero en Chile es bastante más claro, y ya estas empresas de salud que transan en bolsa. Entonces, si uno hace la suma de este portafolio, más allá del valor, el upside que le podemos ver a una u otra empresa hoy día, el mensaje es, si nosotros tomamos la suma de Perú, Chile y Colombia, lo que vamos a tener es presencia en sectores que hoy día no tendríamos en Perú. Tenemos importantes empresas de hidrocarburos, tenemos empresas de telecom, tenemos empresas de salud, tenemos empresas de constructoras diferenciadas a las peruanas, etc. Entonces, el mensaje básicamente ya para terminar es, les recomiendo ir familiarizándose a las empresas en Colombia y Chile, esa es tarea nuestra, darles toda esa información, y poco a poco, conforme se sientan cómodas, pueden consultar con sus asesores de inversión, y ir viendo y tomar algunas posiciones eventualmente en estos países. Eso es, hasta acá dio el tiempo, después en todo caso, si quieren se les puede repartir la presentación. No tenemos un poco más de detalle en términos de ya lo que les he mencionado de cada empresa, y algunos detalles de esos topics. Pero eso ya es detalle más que otra cosa. Muchísimas gracias.